La noticia que sabíamos que íbamos a tener que dar algún día, pero que no queríamos dar. Duele, duele muchísimo. A veces los artistas no tienen idea de hasta cuánto nos acompañan en nuestras cosas íntimas, ¿no? Y seguramente muchos de mi generación tal vez están agradeciendo con el corazón por algo que para nosotros fue importante, que por ahí el músico nunca lo iba a saber. Y hoy nos duele como si se hubiera ido alguien de nuestra familia, de nuestra vida. El universo se va disponiendo de cierta manera, ¿no? Realmente siento que el cosmos se confabula para ello, ¿no? Y que, digo, si uno no se pone en contra de eso, las cosas te llevan. Hoy que estás espléndida y que todo lo ilumina Vemos un paseo Vuelta por el universo Músico, pero sobre todo amante de la música, mereces lo que sueñas. La primera guitarra, bueno, recién llegó a los nueve años. La música fue creciendo en la medida que fui escuchando discos y entendiendo lo que estaba pasando. El profesor decía, este chico tiene talento. Yo nací para ser músico. Él decía eso. ¿Cómo se conocieron ustedes? Cuando Gustavo estudiábamos en la universidad, nos gustaba la misma música. Cuando tuvimos la oportunidad nos quedamos sin banda, empezamos a armar la nuestra. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se formó este grupo increíble que está arrasando? En Zeta estudiábamos... ¿Zeta querés? Estudiábamos en El Salvador. Ahí después descubrimos a Charlie. En realidad él estaba persiguiendo a la hermana de Gustavo. No, ¿y la alcanzaste? No. ¿Por qué no tenía bonita? No, porque me quedé con ellos tocando música. Porque estaba mucho mejor que baterista que cuñado. ¿Pues estabas en la faca, Charlie? No, 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 yo ya... No, quería hacer un approach con mi hermana. Ah, quería hacer un approach con mi hermana. ¡Ah! ¿Y qué pasó? No, al final es mejor baterista que cuñado. Te quiero explicar que esto es música total y música total tiene que tener todo tipo de música. Rock and roll, soul, pop, jazz, todo. Por eso tenemos también un poco de folclore autóctono. Y por eso les quiero presentar en exclusiva aquí en Música Total a los chicos de Soda Estéreo. Si seas tan cruel, Lo que hizo Cerati con Sol Estéreo fue hacer algo diferente. La última cosa importante que salió de acá. En la época de Sol Estéreo yo no jodía, le decía que iba a terminar con la capa de Osoro por un spray. Un día me dijo que querés ser un fin, ponle, oh, oh, lo hizo. Gustavo Cerati siempre había sido uno de mis ídolos de la música. Para mí, desde una opinión por supuesto muy personal, la figura del rock en español más representativa y figura máxima. Como Beatlemania, no se podía entender. Un tipo con glamour y pertenecer, si querés, a un estrato social de donde vino Gustavo, que no tiene que ver con el barrio. Pero Sol Estéreo fue una banda popular. 150.000 personas en la 9 de julio. Soda fue una banda popular con un líder, con un ego muy grande. Banda más popular que Soda, Los Redondos. Yo tengo mucho respeto por la obra de Gustavo. No tenemos la misma tarjeta. Entre bandas de rock, por ahí no hay ningún problema entre los de la banda en sí, pero el público genera esa revalidad, como en el caso de Soda y Los Redondos, que en realidad vos tenés, hay un tema con el indio, un indio con vos, o es un tema exclusivamente del público. Es un tema del público, digamos, la sustancia realmente de las cosas que hace, que sé, tanto Redondos como hacía Soda, no me parece necesariamente, digamos, antagónica. Es uno de los músicos más importantes que ha habido acá. La etapa solista de, parecía más aventurero, el Cerati de las últimas etapas. Yo dejaré que se las frías, yo podría calentarte, para abandonarme, renacer, renacer, renacer. Presenta su disco Amor Amarillo, en ritmo de la noche, Gustavo Cerati. Bueno, contame, contame un poquito, gracias por presentar en vivo, además, tu disco. La pregunta, bueno, es obvia, ya que lo presentás por primera vez en la televisión. ¿Qué ha representado Amor Amarillo para vos en tu carrera, en tu carrera como músico? Es un disco particular, porque tiene como muchas connotaciones personales. Además, el disco fue hecho en el living de mi casa, o sea, bien interior es la cosa, creo que pasa por ahí. Sí, y es como un paso más. ¿Un paso más hacia dónde? ¿Y con soda? Tengo varios discos abajo del brazo, pero aún así sigo buscando algo que no sé si alguna vez encontraré. Cuando no hay más que decirnos, habla el humo, nada el humo, y rema en espiral. ¿Por qué el Bocanada? ¿Es una cosa de que tú fumas mucho, sales fumando en la portada o tiene otro significado? Sí, se supone que voy a dejar de fumar, por este es el último álbum. La última oportunidad de hacerlo. Y si no, bueno, quedará marcado mi destino con el humo. Realmente Gustavo es bastante premonitorio, por cierto. A veces me pone piel de gallina cuando escucho alguna de sus canciones. Guardián cristalino de las guitarras. Te están esperando porque están todos tan tristes sin vos. Para mí es muy importante que él haya hecho ese tema. Me conectó con un montón de gente que no escuchaba mi música, y por ahí tampoco lo hace ahora. Si hay un sueño cumplido, ese es. Yo me manejo siempre con la sensualidad de las palabras, ¿no? Más que con lo que significan. Musicalmente lo que pasa, me trae aparejado imágenes que trato de volcar. ¿Cómo es la historia de semana 3? Claro, no es la historia que muchos se suponen que es de algún amor frustrado por ahí y la tercera en discordia. No. Mi marido ya tenía una enfermedad muy grave y teníamos el último análisis, en el cual habíamos confiado en alguna mejoría, pero no había. Y cerca de mí caían algunas lagrimitas, era mi marido, él y yo tomando el té. No hay nada mejor, no hay nada mejor. No hay nada mejor. No hay nada mejor. No hay nada mejor. Luego de la muerte de mi padre, realmente sentí mucho, me agarró una especie de pavor por la muerte, ¿no? Y que no lo desconocía, no lo tenía. Y me llegué a sentir así como que me arrastraba todo eso hacia algo negativo. Hubo momentos en mi vida donde sí, yo perdí un poco la brújula, ¿viste? Pensarse uno como personaje es absurdo. Con Sua Estéreo, cuando estábamos así muy, muy así en la cima de la popularidad y a todos lados un montón de gente, realmente perdés contacto con mucho, ¿no? Y un día te encontrás solo y te diste cuenta que hiciste desastre, que te casaste, te separaste a los dos días, que hiciste cualquier cosa, que te pasaste vida, que sea... En un momento se te cae la ficha y te tienen que juntar con cucharita. Y a mí me pasó eso, ¿me entiendes? Tres momentos top de tu vida, Gustavo. Bueno, sin ninguna duda, el nacimiento de mis dos hijos son dos hechos fundamentales. Bueno, la consumación con mi mujer es otro momento que a mí es muy importante. También. Lo que yo te pedí son los tres top, o sea que están referidos a la familia. Están referidos a la familia. Sin ninguna duda. Tenemos un poquito más de material para ver, de una banda nueva que está armando Gustavo. Me parece que es el futuro esto. ¡Ahorita! 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 ¿Qué es que es mexicano? La canción mexicana se llama Ahorita Mismo. ¡Qué hermoso! ¡Ahorita! ¡Gracias! ¡Muchos! ¡Ahorita! Esta es la nueva banda de Gustavo Guarda que dentro de 4 o 5 años Lo veo a Benito ya ¿Qué pasa con Benito? Que es tan musical Que ya está haciendo sus composiciones Yo paso de la baba al susto ¿Por? Por un momento me parece que lo estoy transformando en un monstruito Escribe canciones Hay una canción que se llama Dios Y él escribe algunas líneas de esa canción Las únicas que valen la pena Poder decir adiós Es crecer Siempre los afectos están primero Porque van a ser los últimos ¿Cuál es la canción de Gustavo que te lleva a un lugar así especial? Y mamá sabe bien Tengo una duda, no sé qué hacer ¿Entre qué y qué? Entre varias cosas Tengo una que es Mamá sabe bien que perdí la batalla Quiero regresar solo a besarla La otra que me gustaba La otra que me gustaba Mamá sabe bien mi boca fue ácida Quiero regresar solo a besarla Y la tercera Mamá sabe bien mi boca es suave Quiero regresar a besarla No sé cómo carajo está mi boca ¿Cómo estará bien mi boca? Mamá sabe bien mi boca es suave Perdí una batalla Quiero regresar solo a besarla La depresión es una canción muy hermosa Sobre todo porque estoy yo ahí Si yo me retirara ahora en este momento No creo que sea muy factible Pero supongamos que sí Me iría contento Para vos, Gustavito La luz que alumbra el corazón del artista Es una lámpara milagrosa Que el pueblo usa Para encontrar la belleza en el camino Adorado el puente Cruz el amor Cruz el amor Con el puente Vamos a ver